En un proceso como este de la entrega ya de la llave de una vivienda, previamente ha habido toda una serie de trabajos que han realizado muchísimas personas y que en este momento cuando se culmina, alguien debemos acordarnos de ellas. Por eso yo hoy quiero que traslademos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y la manifestación de que la unidad de las instituciones trabajando en pro de la gente, en pro de sus ciudadanos y ciudadanas, hace que se culminen o se llegue a tener días como este de hoy. Por eso agradecer al Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a la corporación actual, a la corporación que facilitó el suelo en su momento. Si no fuera que el Ayuntamiento en aquel momento no cede el suelo, esto hoy no sería posible. Si no fuera que los técnicos del Ayuntamiento de San Miguel de Abona trabajaran a Piñón junto con el personal del Instituto Canario de la Vivienda, eso no sería posible. Si además la empresa no le pone también lo que debe hacer, además de su trabajo, ese empeño por sacar las obras adelante, tampoco sería posible. Y también quiero acordarme del personal técnico como aparejadores y arquitectos que desde luego han estado también trabajando haciendo este seguimiento a la obra. Por eso hoy mi recordatorio para todas esas personas y para las instituciones, al margen de las personas que las estén representando o estemos representándolas en este momento. Lo importante es que la unidad de las administraciones hace que la gente reciba esto que tanto necesita como es una vivienda. Y miren yo, para acabar, nadie más que ustedes sabe lo que cuesta una vivienda.